El director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, indicó que se reunirá con la candidata presidencial de la Unión Patriótica, Aida Bella, con el fin de expresarle que se adelantan investigaciones por los hechos ocurridos en una de las sedes del partido político de la UP. El general Rodolfo Palomino aseguró que se adelantan investigaciones para establecer qué fue lo que pasó en la sede del partido político de la Unión Patriótica. Un vigilante que custodiaba una sede de la UP, esta persona al parecer habría sido conducido presuntamente por un porte ilegal de armas de fuego y luego en el momento en que le cobraba su libertad, tuvo un altercado con dos miembros de la Policía Nacional, altercado del que se está haciendo, digamos, un seguimiento, una trazabilidad desde el orden disciplinario. El director general de la Policía también garantizó una reunión con la candidata presidencial de la Unión Patriótica, Aida Abella, para establecer garantías de protección a los líderes de la izquierda colombiana. Estamos a la espera de coincidir ambos en la ciudad de Bogotá para tener una reunión y poder no solamente atender esas inquietudes que ella me ha expresado con respecto a esta persona, sino algunas otras que puede tener. Por otra parte, la ex senadora Piedad Córdoba y otros representantes de la Marcha Patriótica se reunieron con el general Rodolfo Palomino para establecer las garantías de seguridad que se otorgarán a los miembros de ese movimiento del cual han sido asesinadas 29 personas. Vamos a hacer llegar a la dirección general de la policía los documentos donde damos a conocer con la fecha, el lugar y la organización a la que pertenecen, los asesinatos de los compañeros y compañeras de la organización, las torturas a las que han sido sometidos antes de los asesinatos, las amenazas a distintos miembros de la Marcha Patriótica. Miembros de la izquierda colombiana esperan una reunión con el presidente Juan Manuel Santos y con el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón para definir si existen garantías de seguridad y que no se repita el exterminio ocurrido con la Unión Patriótica.